¿Cómo vamos? Por el tema del voto, quizás porque a mí me anularon el voto la primera vez que voté de forma automática, todos los que votamos por el que no era el candidato oficial nos anularon el voto, para mí sí es doloroso el pensar que se pueda anular el voto, yo tengo la intención de votar, pero ¿qué opinas tú? Finalmente tú has sido una mujer muy crítica del gobierno mexicano, de las decisiones que toma el gobierno mexicano, ¿qué opinas de quienes dicen que lo progre es anular tu voto? Bueno, te voy a ser súper sincera Sergio, hay días en que yo me levanto y yo también quiero anular mi voto, quiero anular mi voto porque me doy cuenta de todo lo que está sucediendo en nuestra clase política y de que nuestra clase política no nos representa, pero lo que debemos hacer no es anular el voto, porque anular el voto simplemente no funciona, entonces justo cuando estoy teniendo esta disyuntiva entre si debo o no anular el voto, es que pues nos hemos puesto a analizar tanto en México como vamos como yo en lo personal, ¿qué es lo que pasaría si anularíamos el voto? Hay dos grandes argumentos Sergio para anular el voto, el primero es que sí funciona, que funciona porque en 2009 gracias a este enorme movimiento que hubo por anular el voto, fue que se hizo la reforma del 2012, una reforma que como sabes, la reforma política, que como sabes pues permitió eventualmente a base de sus secuentes reformas, la reelección de ciertos puestos políticos, los candidatos ciudadanos, etc. Y también se basa en un argumento de indignación, ambos argumentos me parecen cuestionables, el primero, la razón de si realmente tuvo un efecto o no el voto nulo en el 2009, pues tenemos que analizarlo con detalle, lo que tuvo un efecto en 2009 no fue realmente el voto nulo, fue el hecho de que la clase pensante, el círculo rojo, los intelectuales, todos juntos apoyaron este movimiento y el gobierno se dio cuenta de que había una voz fuertísima que estaba buscando un cambio, pero en términos reales el voto nulo es un voto que no se cuenta, entonces es un voto que simplemente es un voto tirado a la basura, es equivalente a simplemente dejar de participar, a no tomar parte en las elecciones. No solamente no se cuenta, sino como que al eliminarse aumenta el porcentaje de voto de los partidos políticos, ¿no es así? Aumenta el porcentaje de voto de los partidos o de las personas que votan, entonces también hay que preguntarnos como ciudadanos independientes, pensantes, como votantes autónomos que somos, ¿quién siempre vota? Y quien siempre vota son los sindicatos, son los cautivos, son los acarreados, son las personas que son parte de las maquinarias partidistas, entonces si las personas informadas y los votos más críticos se indignan y con ellos se retraen de las urnas, se retraen del juego, deciden dejar de jugar porque no les gustan los resultados, pues entonces los que están jugando, pues es la CENTE, el CENTE, los muchísimos acarreados que existen en las zonas rurales, entonces en términos proporcionales estamos dejando la elección en las manos de las personas que menos quisiéramos dejarla. Ahora, lo curioso del caso es que veo una alianza que me parece hasta perversa entre grupos como la CENTE, que quieren impedir, aunque sea por la violencia que la gente vote, y estos intelectuales que se llaman anulistas, que dicen no hay que anular el voto, pero fundamentalmente están buscando lo mismo, que la gente no pueda votar, ¿no es así? O que no vote. Fundamentalmente, aquí lo peligroso es que aunque tienen motivaciones diferentes, la CENTE por un lado cautivar el Estado y que el Estado no tenga pues mecanismos inclusive verdaderamente progresistas para evaluar a los maestros, los anulistas por un lado cambiar el Estado que les parece que no ha tenido resultados. Ambos, queriendo cosas diferentes, están promoviendo estrategias que al final del día nos van a llevar a lo mismo, que es a empoderar a las maquinarias partidistas, porque bueno, el CENTE no quiere que la gente vote, claramente, porque quieren solamente votar ellos y acaparar ellos los pocos lugares que quedan, digamos, para votar. La CENTE, ¿no? La CENTE, perdón. Y los anulistas, por otro lado, pues al final del día promueven lo mismo, porque simplemente la gente no sabe votar. O sea, sí son aliados, ¿no? Se han vuelto aliados de alguna forma. Y eso que se cuestionan mutuamente. Se cuestionan mutuamente porque buscan cosas completamente diferentes, pero aquí lo enormemente perverso es que sus herramientas y las herramientas que proponen al final del día, pues llegan al mismo resultado, que es un resultado en el cual es la maquinaria partidista, la cual define el resultado de una elección. Viridiana, si yo veo las reglas electorales en México y las comparo con las reglas electorales de otros países, pues me sorprende que nuestras reglas electorales tampoco son tan malas. En Estados Unidos vemos una confusa combinación de reglas electorales en distintos condados, en distintos estados. Vimos el caso en el año 2000 de lo que abiertamente fue un fraude electoral en contra de Al Gore. En Inglaterra, la cuna de la democracia, un partido como los demócratas liberales obtiene el 7%, casi el 8% de la votación y solamente el 1% de los escaños. Nosotros tenemos un sistema con salvaguardas, con credenciales, con fotografía, muchísimas cosas. ¿Por qué teniendo un sistema que cuando se analiza de forma objetiva resulta que es mejor, seguimos sin tenerle confianza a nuestra democracia, seguimos además cuestionando severamente a toda la clase política? Porque la clase política no nos ha dado resultado, Sergio. Ahí es cuando yo me siento muy empática con las personas que quieren anular su voto. Yo siento que la oposición, y esta no es una frase mía, de hecho es una frase de Juan Pardinas, director del INCO, la oposición le hacemos un favor llamándole oposición. En realidad hay una carencia total de confianza por parte de los ciudadanos a que la clase política nos responde y nos represente. Entonces claramente existe esta desconfianza. Ahora, ¿cómo jugar este juego democrático en este ambiente tan perverso de desconfianza y tan lleno de falta de resultados hacia el ciudadano? Me parece que dejar de votar simplemente no es la estrategia adecuada. La estrategia adecuada aquí es votar solicitando explícitamente, uno, que por ejemplo, algún candidato nos ofrezca que el voto nulo sea contabilizado. Que si el voto nulo es mayor que la diferencia entre el primer partido y el segundo partido, se lleve a cabo una segunda vuelta, por ejemplo. Dos. ¿Pero nos ayuda a llevar a cabo una segunda vuelta realmente? O sea, ¿sí eso va a mejorar la calidad de nuestros funcionarios en cargos de elección popular? Al menos nos ayudaría a que el voto nulo tuviera alguna repercusión y a que toda esta protesta que queda, pues, inundada debajo del voto nulo. Se va a dar un instrumento que realmente sirva para protestar, no lo que tenemos ahora que ayuda a los partidos que más votantes acarrean. Más allá de eso, Sergio, el gran problema del voto nulo es que no lo podemos distinguir entre un voto anulado de forma crítica o un voto anulado porque no supiste llenar bien la boleta o porque tachaste donde no era. Entonces, lo que estamos viendo en términos reales es que donde más se anula el voto es en las áreas rurales, no es en las áreas más críticas, es simplemente porque la gente se equivoca al llenar su boleta. Entonces, una forma de protesta en la cual no puedes diferenciar entre quien se equivocó y quien lo hizo por cuestiones críticas, pues, simplemente es una forma de protesta que no funciona. Entonces, tenemos que empezar a crear un mecanismo claro. Ahora, que no hay opciones políticas es cierto cuando lo vemos como el partido, digamos, en términos macro. Pero hay enormes diferencias entre ciertos candidatos. Yo creo que si nos metemos a ver con detalle quiénes son nuestros candidatos, cuáles han presentado declaraciones. ¿Cuáles eran mis candidatos? Y dije, bueno, estos ni en sueños. Y finalmente llegué a la conclusión, bueno, este pues es el menos peor. Claro, es que hay que empezar a pensar en el partido como un contenedor de candidatos, pero no como el definitorio final de la calidad de los candidatos. Hay una enorme distribución, una enorme diferencia entre los candidatos que pueden estar dentro de un partido. Ese es un voto crítico. Ese es un voto de protesta. El voto por la persona que nos va a dar resultados y por su plataforma política. ¿Qué opinas? Porque estamos viendo una actitud ya de mucha gente que a mí me preocupa, que es un poco como... Bueno, es que nadie en la clase política sabe como ninguno de los candidatos piensa exactamente como yo. Y como las reglas no son exactamente las que yo quiero, pues entonces voy a anular mi voto. A mí también me parece que eso es un poquito arrogante. No sé qué opinas tú. Más allá de arrogante, a mí me parece un poco infantil. Me parece como decir, yo ya no juego porque no me gustan las reglas y no me gusta que estoy perdiendo. Yo creo que parte de ser un adulto y parte de una democracia adulta, que como bien mencionas, nos ha costado tanto trabajo llegar a ella. Parte de una democracia adulta es tener un voto estratégico, es tener un voto que no se lleve nada más a cabo por indignación. La indignación ya es un deporte nacional. Estamos indignados, ya no hacemos nada. Pues no, al contrario, jugamos para cambiar las reglas. Jugamos bajo los esquemas establecidos con la finalidad de impulsar el cambio. El cambio toma tiempo. Tampoco es que se va a llevar a cabo de un día a otro. Pero imagínate si no hubiéramos salido a votar en 2000 porque no nos gustaban las reglas electorales que le daban el triunfo al PRI. No tendríamos el sistema democrático que tenemos ahora. Yo creo que se nos está olvidando un poco la historia democrática de este país, la historia de un país que en efecto ha visto cambios sin precedentes a base del voto y de la participación ciudadana. La Constitución dice que el voto es una obligación. A mí me parece que si fuera una obligación sería absolutamente injusta. No puedes obligar a la gente a votar. Algunos países tratan de hacerlo. Pero también dice que el voto es un derecho. ¿Qué pasa entonces cuando vemos organizaciones como la Coordinadora que abierta y violentamente busca impedir que la gente vote? Gente que sí quiere votar, porque tenemos los que dicen yo no quiero votar, me voy a abstener o voy a anular mi voto. Pero tenemos gente que dice sí quiero votar y con violencia se le está tratando de impedir, incluso con la complicidad o la cobardía de las autoridades que no quieren intervenir. ¿Qué pasa con eso? Creo que tocaste el punto medular. La cobardía de las autoridades que no quieren intervenir. La cobardía de las autoridades que han decidido, por ejemplo, echar para atrás las evaluaciones a los profesores. ¿Cómo podemos? Tanto nos dijeron que la reforma educativa era tan importante y ahora resulta que se cancela una semana de las elecciones porque el gobierno tiene miedo de la CENTE. Y como perfectamente mencionaba Luis Fonserrada, director del CESP, esto es nada más el inicio de que empecemos a ver que ninguna reforma se implementa porque se están pisando callos políticos, de que empecemos a ver que la reforma se aplicó en papel pero ya costó mucho trabajo aplicarla en realidad. Hay que salir a votar para salir a votar también en contra de esto. ¿Cuál fue el porcentaje de abstención que tuvimos en las elecciones anteriores? El porcentaje de abstención es alto, es más allá del 50%. De hecho, en esta elección más o menos... Eso es abstención, sí. Más o menos del 80... Tenemos cerca de 80 millones de personas en el padrón. Se espera que en esta elección voten entre 30 y 35 millones. ¿Significa que si un partido gana con el 35% de los votos o con el 30% de los votos, pues en realidad está obteniendo el 15%, el 17,5% de la aprobación de los votantes? Absolutamente. Razón por la cual el voto nulo parece ser una lucha menor cuando se compara contra la abstención. Es la abstención contra la cual luchamos y es la abstención contra la cual, perdón, en pro de la cual está la CENTE. ¿Y si es diferente la anulación de la abstención? Porque hay gente que dice, es que es muy diferente, yo no me estoy absteniendo, yo estoy anulando mi voto. ¿Prácticamente hay mucha diferencia? Prácticamente es exactamente lo mismo. En términos prácticos es lo mismo. En términos éticos es diferente porque decidiste participar y decidiste utilizar tu derecho y tu obligación a votar. Pero en términos reales el voto nulo simplemente se elimina, es como si no hubiera existido. Y todo el país se lo quedan los que sí votaron por un partido. Entonces, en términos reales es lo mismo. Por otra parte, hay quien dice que votar en contra de alguien no necesariamente es malo. Puedes votar a favor del menos malo o puedes votar en contra de quien realmente es inaceptable. Y hay quien dice que esa es una forma democrática de actuar. ¿Qué opinas de eso? Absolutamente. Existen dos formas de votar, porque estás convencido o porque estás convencido de que quien esté en el poder no te representa. Yo estoy convencida de que cierta parte de la clase política definitivamente no representa lo que yo quisiera ver para este país. Viridiana Ríos, directora de México, ¿cómo vamos? Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!